Como cuando eres pibe, los pibes, tremenda tuna mi pana, acaso eres admin, pero cuando eres piba, las pibas, soy vegana No sabes cuanto he esperado este momento Magdalena, nunca invites un vampiro a entrar en tu casa Así es, porque si lo haces, duplicas sus poderes y lo vuelves invencible ¿Y tu quién eres? Yo soy Jacinto el Grande, toma Si seras imbécil Jacinto Todos mis antepasados son judíos ¿Ah sí? ¡Pues mira lo que tengo! ¡Ay Hitler! Hablo cinco de perro, ahora sí voy a descuartizarte Estás muerto viejo, te cagaste ¡Tiro! 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 Y de pronto un día de suerte Te me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre Estuvo bueno el cumpleaños Está bueno Pero faltaron un mino ¡Viva! Mi pedazo de sol La niña de mis momos Tienes una colección De Tilín y el niño Oxxo Mi pedazo de sol La niña de los momos La que baila reggaetón Porque ve a Tilín Y se pone a volar Cuando ve a Tilín Y también este Sitch Y luego al Pepe